¡Wow! Continuamos ahora con otra chica más de éstas. Es una blanquita que tiene como una especial espada. La chica blanca. O sea, la chica blanca de R.B.W. La chica blanca es un vino. El vino me ha cortado el vino. El vino me ha cortado el vino. ¡Gracias! Vamos a ver su cámara Se la encontró por el camino Y sigamos entonces con el proceso que estamos Con el dibujo Siguiente Esta fue la de lo que ya tengo que preparar ¿Qué tal grava? Vamos a seguir dibujando a esta chica Bien Muy bien Entonces aquí tenemos El estilo de esta meta Que viene En este lado Que me encaje ¿No? Usted tiene su falda Vean el movimiento como la hago ¿No? Bien, así queda entonces la chica esta Vean el enfoque Bien 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 Perfecto 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 Bien 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 Bien